Amanda Waller envía al Suicide Squad una misión secreta Pero esta vez el equipo está integrado por nuevos villanos Que poco a poco van a descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de la misión Denle like al video o un tiburón se los va a comer The Suicide Squad originalmente iba a ser la segunda parte de Suicide Squad Pero al final cambiaron todo y esta fue la mejor idea que tuvieron Esta película vale mucho la pena, de verdad se van a divertir y van a ver muchas cosas que no se esperan Pero antes de ver el video les recomiendo que vayan a verla Ya está disponible en HBO y en todos los cines Estamos en la presión más peligrosa del mundo Aquí vemos a Sabanath A él le gusta jugar con su pelota y ese pollo se muere Pero lo importante es que en ese momento llega Amanda Waller Interrumpió su descanso porque hoy le toca una misión y se va a integrar al nuevo equipo Su jefe va a ser Rick Flagg, el líder del Suicide Squad Pero a él no le gusta ese nombre y el nombre oficial es Fuerza Especial X Y aquí conocemos a todos los integrantes Capitán Boomerang Que es de los pocos que se quedaron de la otra película Blackguard Mongal Javelin TDQ Y el personaje más hermoso de la película Weasel Uy si, ya está muy creíble Pero no se encariñen con ellos, por favor Y no podía faltar a Harley Quinn El Suicide Squad está encargado de las misiones más peligrosas de la Tierra Para los que no lo saben todos son villanos Y por cada misión exitosa les quitan 10 años a su sentencia Pero si desobedecen les explota la cabeza porque tienen un detonador en la nuca Un trato justo En el camino todos empiezan a pelearse para saber que es Weasel Unos creen que es un perro y otros un hombre lobo Pero Rick les dice ya cállense, es una comadreja que se come a los niños que no le dan like al video Entonces llegan a la ubicación y todos se avientan muy aburrido Pero el que lo hace de una forma brutal es Weasel Weasel empieza a ahogarse Y aquí Rick y Amanda se enojan porque nadie comprobó que esa madre no sabe nadar Y se muere Pero la misión tiene que seguir y todos toman sus posiciones Solo que a Blackguard no le importa y les dice a sus enemigos que salgan Nadie sabe lo que está pasando o que está haciendo Y en ese momento encuentran al Suicide Squad y matan a Blackguard Él los había traicionado y vendió su ubicación Rick quiere irse pero a Amanda le dice que no pueden abandonar la misión porque es muy importante Y sabe que pueden lograrlo Entonces Harley empieza los putazos y hay una cantidad brutal de muertes que no les puedo poner Todos los tienen rodeados entonces Tiddy que usa sus poderes Él se puede desarmar y empieza a pegarles a todos, vean eso Son los peores poderes que he visto Pero no solo eso Mongal va directamente a derribar el helicóptero Pero le sale mal y mata todo lo que tiene en su camino Adiós Boomerang Solo que también empiezan a matar a todos Les dije que no se encariñen con ellos Aquí Sabanat se asusta por todo y mejor se va a toda hostia Amanda le advierte que regrese porque está desertando Y como no le hace caso le explotan la cabeza Pero aún no es el fin porque Amanda es muy inteligente Tenía un segundo equipo del otro lado de la playa El verdadero Suicide Squad Todo esto fue su plan desde el principio Era hacer una distracción y dejarles el camino libre Ahora nos regresamos tres días antes Aquí conocemos a Bloodsport Es uno de los mejores francotiradores que existen Y está aquí porque dio de muerte a Superman con una bala de kriptonita Vayan aquí hay gente muy mala Originalmente él iba a hacer Deadshot O sea iba a reemplazar a Will Smith Pero el director decidió cambiarlos por si en el futuro vuelven integrar a Deadshot Un dato curioso para los que no lo sabían Amanda va a visitarlo para que se una al Suicide Squad Pero él no quiere Hasta que un día lo visita a su hija Con ella se lleva súper bien Amanda lo amenaza de que si no se une va a mandar a su hija a la cárcel por haber robado Entonces Bloodsport se enoja Y la amenaza Pero Amanda le dice que esta misión es muy importante para el mundo Y él tiene todo lo necesario para ser el líder Así que al final acepto obligado Entonces le presenta a todo el equipo John Cena es Peacemaker Él básicamente tiene las mismas habilidades que Bloodsport Su papá lo entrenó desde niño para ser un asesino Después conocemos a King Shark También está Ratcatcher 2 No es el 1 porque está muerto y ella es su hija Pero no está sola Está con su rata Sebastián Y su poder es controlar a todas las ratas del mundo Y el último integrante es Polkadot Man Que después les digo sus poderes Ya que todo el equipo está reunido Amanda les explica la misión Van a ir a Corto Maltés Es un país pequeño que durante 100 años fue gobernada por la familia Herrera Solo que hace unas semanas llegaron los generales Silvio Luna y Mateo Suárez A dar un golpe militar Tomaron el país y mataron a la familia Herrera Pero eso no importa Lo que sí es Jotunheim Es un centro de investigación genética que lleva el proyecto Starfish Es de origen extraterrestre Entonces como quedó en manos del general Luna Es potencialmente peligroso para el mundo Y la misión es infiltrarse a Jotunheim y destruir el proyecto Starfish Después regresamos al presente Ellos están entrando mientras que el equipo uno se está muriendo Aquí Harley sobrevive pero la arrestan Y lo mismo pasa con Rick Más tarde todos están durmiendo Pero Pulka despierta a Bloodsport Tiene muchos puntos en la cara y al parecer fue a vomitar Pero también la rata grita Y vemos que King Charles se va a comer a Ratcatcher Solo que Bloodsport lo detiene Todos quieren matarlo Pero Amanda les dice que es el miembro más fuerte del equipo Y lo necesitan para entrar a Jotunheim Entonces Ratcatcher los convence de que todos son sus amigos Y él no se los puede comer Más tarde localizan a Rick Y después de un largo camino llegan a la ubicación Pero primero tienen que rescatar a Rick Y después ir a Jotunheim Así que King Shark entra en modo sigilo Y se come en guardia Del otro lado Peacemaker y Bloodsport Compiten a ver quién mata mejor a los del campamento Y gana Peacemaker porque tiene mejores balas Pero también vemos los poderes de Polka Puede lanzar lunares Aquí todo está perfecto Solo que cuando llegan a rescatar a Rick Se dan cuenta que no lo secuestraron Estaba con Sol La líder de los luchadores por la libertad Ellos intentan derribar la dictadura del gobierno O sea son los buenos Ellos le salvaron la vida a Rick Y ella se da cuenta que mataron a toda su gente Y la rata se disculpa A Sol lo único que le importa es acabar con Luni Suárez Porque ellos mataron a su familia Entonces los va a ayudar a llegar a la siguiente ubicación Y detener a The Tinker El líder de Jotunheim Y cuando llegan se da cuenta que Luni Suárez mataron a su equipo Ellos están viendo el video del proyecto Starfish Donde vemos que una estrella gigante alienígena Está atacando unos astronautas Después Tinker los lleva con la estrella El monstruo es real Y Luna quiere usarlo como un arma Para que el mundo lo tome en serio Y como Tinker es el único que puede controlarlo Se une a su equipo En otro lado ellos tienen a Harley de prisionera Pero de la nueva la liberan Y en el camino la cambian Ni la maquillan Porque va a conocer al nuevo presidente Después la llevan con Luna Él le dice que ya la conocía Y que la admira por todo lo que ha hecho Entonces pasan muchas horas juntos Y Harley se impresiona por todo lo que le dice Y le pide que se case con él ¡Ay el amor! Harley no lo piensa y acepta de una forma brutal Entonces Luna le cuenta que hace muchos años Empezaron los rumores de una bestia en Jotunheim Esto ayudó a que la familia Herrera se mantuviera en el poder Enviaban a sus enemigos ahí Y nunca regresaban Pero todos estos eran rumores Hasta que hace poco se dio cuenta que todo es real Los Herrera mataron a miles de personas con ese monstruo Y como ahora está en sus manos Sus enemigos le van a tener miedo Y si alguien no está de acuerdo que es el nuevo presidente Los va a mandar ahí Entonces se voltea y Harley lo mata No quiere tener otro novio peligroso Porque el Joker la dejó mal emocionalmente Y al final llegan a arrestarla En otro lado le dicen a Suárez Que todos los generales lo nombraron el nuevo presidente Él no piensa igual que Luna Solo quiere llevar al monstruo a los otros países Para que le tengan miedo Sabe que Harley no es la única que está aquí Así que ordena matar a todos con los que vino Después regresamos con el escuadrón Y aquí sabemos más del origen de Polkadot Men Lo que tiene en la cara es un virus interdimensional Su mamera científica de Star Labs Está obsesionada en convertir a sus hijos en superhéroes Y si no expulsan los lunares dos veces al día se lo comen Pero no solo eso Él ve a su mamá en todos lados y la odia por lo que le hizo Unas horas después gracias a un contacto de sol Entran a la ciudad y los llevan hasta un bar Donde van a esperar a Tinker Ahí todas la pasan muy bien y se hacen mejores amigos Menos King Shark que se quedó esperando en la camioneta En ese momento llega Tinker Pero no solo él, también el ejército Vinieron a buscar a los amigos de Harley Adentro Bloodford lo amenaza con su arma para que lo lleve a Jotunheim Pero cuando van a salir entre el ejército Aquí Bloodford y los demás se entregan para hacer una distracción Y que Ratcatcher y Polka escapen con Tinker En el camino los del ejército les dicen que los van a llevar con Harley Para que Suárez los torture Aquí Rick se sorprende de que siga viva Entonces un putazo noquean a todos y se deshacen de los conductores Solo que al final el convoy se voltea pero logran escapar Y justo afuera los demás los estaban esperando Ahora la misión es ir a Jotunheim Pero antes de eso Rick les dice que deben ir por Harley En otro lado Suárez y un matón le están torturando Quiere saber cuántos son del Suicide Squad Pero ella no le dice nada y se queda inconsciente Entonces los demás están llegando Y Suárez se va pero aquí nos damos cuenta que no estaba inconsciente Se deshace del matón y se libera Después sale y mata a todos los del ejército que se cruzan en su camino En serio a todos vean eso Que bueno que esas flores censuran la sangre Y así es como Harley acaba con todos Cuando sale ya se va pero ve a Rick llegando Ellos están a punto de empezar el mejor plan para rescatarla Pero se dan cuenta que ya se liberó Y Harley llora de emoción porque vinieron a salvarla Ahora si la misión es ir a Jotunheim Tinker está amenazado por si hace cualquier cosa Él solo tiene que manejar y meterlos al laboratorio Las ratas ya desactivaron todas las cámaras Y los demás van a poner explosivos por todo el edificio Después Tinker entra a Jotunheim De la nada empieza a llover Y tenemos una escena épica de entrada del nuevo Suicide Squad La lluvia los camuflajea Y todos se deshacen de los guardias para entrar al edificio Afuera ya vienen todos Pero obligan a Tinker a bloquear las puertas Adentro todos empiezan a poner bombas Y le avisan a Suárez que se infiltraron a Jotunheim Entonces él y todo el ejército van a detenerlos Pero cuando se van Solo y los luchadores por la libertad Entran a tomar el lugar En Jotunheim Tinker lleva a Ratcatcher y a Rick al proyecto Starfish Ahí vemos que el monstruo está controlando a muchas personas Y Tinker experimenta con otras Él les dice que son cadáveres y solo están vivos por el monstruo Literalmente cuando los posee ya están muertos Estas personas eran poderosas en su época Hay rivales políticos, periodistas, de todo Ahí la familia Herrera enviaba a cualquier persona que se interpusiera en su camino Y a este monstruo lo llaman Starro Y aquí Tinker les revela que el gobierno los envió para encubrir su participación en esto Hace años los astronautas de Estados Unidos encontraron Starro Y lo trajeron a la tierra para hacer un arma poderosa Pero no querían experimentar en Estados Unidos Así que hicieron un trato secreto con Corto Maltés para hacer los experimentos ilegales en ese país Y Tinker lo ha supervisado desde hace 30 años En ese momento llega Peacemaker sin ninguna razón Y Rick se enoja por lo que le dijo Tinker No quiere ser el títere del gobierno Y se va a llevar los archivos para que la prensa los vea Pero Peacemaker lo amenaza ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Amanda le dio la orden de que esos archivos nunca salieran de aquí Pero Rick está enojado porque experimentaron hasta con niños Solo que Peacemaker sabe que si los archivos salen a la luz va a haber un problema internacional Y su misión es mantener la paz Y así sigue la pelea Pero activan antes de tiempo los explosivos y todo vale madres Unos minutos después Ratcatcher y Tinker despiertan Pero él no le va bien Starro se lo lleva y lo mata de una forma brutal En otro lado Peacemaker y Rick despiertan heridos Pero empiezan los putazos por los archivos y al final Rick le gana Solo que cuando está a punto de matarlo lo apuñala en el corazón y Rick se muere Todo esto lo vio Ratcatcher Se lleva los archivos y se va toda hostia Pero Peacemaker la alcanza y cuando está a punto de matarla nos regresamos 8 minutos antes Aquí vemos lo que estaban haciendo los otros Pero específicamente vamos a seguir a King Shark Él va a la parte del acuario porque todos los laboratorios secretos tienen un acuario Esos peces o lo que sea se le acercan a empezar a jugar con él Y King Shark los considera sus nuevos amigos Pero ahora si nos vamos con los demás Ellos estaban tranquilos Solo que llegaron los del ejército que estaban adentro Y Polka les dispara Pero sus lunares caen las bombas y el Comodo 3000 explota También todo el acuario se rompe Y King Shark se preocupa por sus amigos Pero se da cuenta que no lo son y lo atacan En ese momento todos los explosivos explotan Y el edificio se parte a la mitad King Shark cae y se da un putazo Pero no solo eso, todos empiezan a dispararle Y arriba le disparan a Bloodsport Pero Harley lo salva Aquí todos creen que mataron a King Shark Pero se levanta y se los come Ahora si el edificio se cae y todos se salvan Solo que Bloodsport se da un putazo y se le rompe el casco Pero no solo eso, también se cae Y vemos como cae piso por piso Y llega justo cuando Peacemaker iba a matar a Ratcatcher Aquí los dos se disparan al mismo tiempo Pero las balas de Bloodsport son mejores Atraviesan las de Peacemaker Y así es como John Cena muere Ratcatcher le dice que el gobierno de Estados Unidos Siempre estuvo detrás del proyecto Starfish Y guarda los archivos El equipo se reúne y los rodean Pero en ese momento Starro sale Y vamos a ver la batalla final Starro vs el Suicide Squad Aquí todo el ejército le dispara Pero solo hacen que lancen mini estrellas para controlarlos Y caen en la cara de todos Menos de los principales Y de King Shark porque no se puede En otro lado le avisan a los generales que Suárez murió Y cuando van a elegir otro presidente Llega Sully y los demás a tomar el poder del país Unos minutos después todos se despiertan como zombies Y Starro les dice que va a tomar la ciudad En ese momento Amanda se da cuenta de lo que está pasando Ah si es que se perdió la comunicación pero ya regresó Ella les dice que ya terminaron la misión Ya destruyeron todo Jotunheim Así que si Starro va a atacar el país ya no es su problema A ella solo le interesaba que destruyeran los archivos Corto Maltés ya no es un aliado de Estados Unidos Y ahora el gobierno va a tomar el ataque como algo positivo de un país hostil Así que ya deben regresar Pero cuando se van Bloodsport decide salvar a las personas inocentes Y todo el escuadrón lo sigue Saben que en cualquier momento les pueden explotar la cabeza pero no les importa Entonces Amanda se enoja como nunca en su vida Abre el maletín para explotar a Bloodsport Y cuando está a punto de hacerlo le dan un putazo Ellos saben que están haciendo lo correcto y les van a ayudar con las coordenadas Starro Cuando lo encuentran Bloodsport lo ataca pero no es suficiente Y nos demuestra el líder que es haciendo el plan de ataque Primero envía a King Shark a comérselo Le dice a Polka que esa madre es su mamá Y él la odia por lo que le hizo Así que le da el mejor ataque Y aquí nos damos cuenta que Polka lo puede Bueno no Y también se deshace de King Shark y de Harley Ahora solo queda Bloodsport Está rodeado y trata de defenderse Pero no es suficiente Entonces es el fin pero desde lejos ve a Ratcatcher Se libera para salvarla de la muerte Y ahora si están rodeados Starro les dice que la ciudad es suya Pero Ratcatcher usa sus poderes Y le dice que la ciudad no es suya Es de ellas Y empieza a llegar una cantidad brutal de ratas Ellas derriban a las personas y poco a poco se suben a Starro Aquí Ratcatcher recuerda que su papá le dijo que ellas tienen un propósito Sabe que es este Y en ese momento Harley entra al ojo de Starro Y ve como las ratas entran a comérselo Desde afuera ven como acaban con Starro y muere Y ya al final Harley y Sebastian salen de él En otro lado la hija de Bloodsport ve como su papá es un héroe Y Sol nos dice que Corto Maltés por primera vez va a tener elecciones Después Amanda se recupera Y Bloodsport le dice que subió a los archivos un servidor seguro Y si mata a cualquier integrante del escuadrón O vuelve a amenazar a su hija los va a hacer públicos Y para que se olviden de los archivos los tiene que dejar libres Y Amanda no tiene otra opción más que aceptar Después King ya regresa Y vemos como Bloodsport y Harley están tristes porque Rick murió Los dos lo consideraban su amigo Y al final un helicóptero los recoge Y todos se van como una nueva familia Pero esto no es todo En la primera escena post créditos vemos que Weasel revivió Solo estaba dormido Y en la segunda nos damos cuenta que Peacemaker sobrevivió Y lo vamos a ver en el futuro Así termina The Suicide Squad The Suicide Squad me gustó más que la primera Es mucho mejor en la historia y en el desarrollo de los personajes Pero hablando de personajes físicamente me gustaban más los de la primera O sea me llamaban más la atención Lo que más me gustó fue Peacemaker y King Shark Aportaron mucho en la historia y son personajes que nos gustaría volver a ver Pero no pasa lo mismo con Bloodsport Porque literalmente es el personaje de Will Smith Y en mi opinión yo prefiero a Deadshot También fue muy original como nos hacen creer que el primer equipo va a cumplir con la misión Y matan a todos Y de la nada nos pasan con el segundo equipo Que era el verdadero Suicide Squad De verdad me gustó mucho esta película y por favor vayan a verla Y gracias a todos los que llegan hasta aquí Si les gustó el video dejen su like Suscríbanse y comenten que fue lo que más les gustó de la película Yo soy Juan León y nos vemos en el próximo video Claro que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!